Claro, no es tan fácil, ¿no? El tema es muy complejo, pero apenas estas personas sean rescatadas van a ser trasladadas de inmediato hacia aquí, hacia la capital, hacia Lima, para ser atendidos en centros que puedan atender estos temas aún más complejos. Y llegarían a la base aérea de Las Palmas, donde está nuestra compañera Patricia Segarra. Continúan allí a la espera. Patricia. Rocío, muchas gracias. 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 Bueno, supongo que será también trabajo de investigación, pero se habrá podido ya aclarar la causa, qué fue lo que pasó Arturo.